Ahora vamos a instruir algunas cosas que, cualquier palabra diferente a la que hemos dicho, como palabras, palabras mágicas, como características, por ejemplo, igualdad, cero, piedra, que aquí en la parte de la cera, como decir números, par o impares, cualquier palabra de esas, lo que tenemos que hacer es averiguar el número de sílabas que tiene, y si es par o impar. Usted tiene gran belleza la palabra. Entonces, ahora vamos a ver, con algunas palabras, si son pares o impares. Esta palabra le ha gustado mucho a los otros grupos. Además, tiene una cierta connotación que sé que os gusta, que es... Sílabas. Sílabas. Es la palabra que sé que os gusta, biomecánica. ¡¿Amazing! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!